El presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, anuncia al pueblo de Cuba la intervención de las empresas yanquis, distribuidoras de películas. Y otra medida revolucionaria. Se rebajan los precios de entrada a todos los cines. Yo empiezo a hacer cine a los 40 años. La gente se extraña por eso. Yo no tuve la oportunidad y cuando la revolución me dio la oportunidad de hacer cine, fue que empecé a hacer cine. Dentro de un noticiero creado por la revolución. Santiago lo usaba todo. Santiago aprovechaba todo. Cuando no tenía imágenes, cuando no tenía planos, se buscaba un periódico, se buscaba una revista, se buscaba un libro. Lo que fue. El Santiago que yo conocí fue a un hombre que era un revolucionario profundo, un comunista, que quiere decir fundamentalmente un gran humanista. Y un hombre muy comprometido con su realidad. Es importantísimo que los jóvenes conozcan la obra de lo que fue el noticiero Icaí. Ya sea porque lo pasen por televisión, ya sea porque se lo enseñen en las clases de historia, en la escuela, hallar una forma que los conozcan. Creo que no basta con la memoria. Creo que no bastan las cicatrices. Creo que no bastan los... ¡Gracias! ¡Gracias!